En la línea Carlos Antas, el segundo Walter Chávez Y comenzó el partido, movió Flandria Con un pelotazo buscando Parasalea que se viene por derecha Buscando Juan José Nieva, mete la pelota arriba Va a buscar Bernal, baja esa pelota número 11, atención que sea Bernal El remate de Bernal, el arquero de media llega a Sanabria Y abajo se queda con esa pelota Mario de Felice Martín derrotó en esta cancha un acero a Liniers Cuando viene al centro aparece el cabezazo Choddy y se lo perdió Muy solo Claudio Choddy en el área chica, cabeceó y esa pelota se perdió junto al posto izquierdo Vamos a ver en definitiva quién le pega, si será Nieva o será Salega Va Pedro Nieva, Pedro Nieva que remata, gol Gol de Flandria Un golazo de Pedro Nieva La puso en el ángulo superior izquierdo de Alfredo Rodríguez A los 11 minutos del primer tiempo Pedro Nieva dice que Flandria le gana a defensora de Cambaceres Por 1 a 0 Estaba cubriendo el número 4, Juan José Nieva y rechaza Recupera para Flandria ahora, sin un ataque Yanice, el toque con Yanice, se va a meter en tronaria Gran definición por arriba, gol Gol, gol Gol, lazo de Flandria Gonzalo Yanice a puro toque por arriba de Alfredo Rodríguez Si esto no es fútbol, el fútbol dónde está, dice la gente de Flandria A los 21 minutos del primer tiempo, Yanice pone, Flandria 2 Defensores de Cambaceres, 0 Libre para Defensores de Cambaceres, esa tensión que pica Bernal Se viene Bernal y puede ser el descuento Va Bernal, Bernal no puede fallar, va Bernal, adelantó demasiado Y se quedó con la pelota ahora el arquero Mario de Felicé 47 minutos, tiempo cumplido, final de la etapa de apertura Flandria le gana 2 a 0, Defensores de Cambaceres El silbato de Arias, el segundo tiempo que está en marcha Pelota jugada hacia atrás con Nelson Sanabria Le va a pegar Tarquino Pelota arriba, salta Pablo Contana, baja ese balón para Bernal Atención, ahí está Defensor de Cambaceres con Casado por arriba Un cabezazo, gol, Choddy, gol De Defensores de Cambaceres A los 5 minutos 50 segundos, llegó Choddy de cabeza Descuenta el rojo, a la Flandria le gana Defensores de Cambaceres Por dos tantos contra uno Una remetida del rojo después del remate de Casado Se levanta Tarquino, se levanta el balón de Bernal Se levanta Tarquino y le siento, atención, aparece Casado Gran jugada de Bernal, tiró Bernal Por sobre el travesaño Había hecho una muy buena jugada el número 11 Se salvó el marco de Flandria Ceres Le quedan 10 segundos para que se cumpla el tiempo reglamentario Más eventual descuento del árbitro Alejandro Arias Tarquino y el centro sobre el área A buscar contra y le quedó para Bernal Va Zanabria, tiró gol De Defensores de Cambaceres Apareció Nelson Zanabria A los 45 minutos cumplido Empata Defensores de Cambaceres el partido Defensores de Cambaceres 2 Flandria 2 Ahí va Dota Dota que lleva ese balón La toma Dota Avanza Defensores de Cambaceres Dota que va con Juan José Nievas Nievas con el centro Aparece Bernal Ahí un cabezazo Ahí está Chodi Chodi que la tiene Está Polarquero Tuvo el tercero Defensores de Cambaceres Responde Defensores de Cambaceres Final del partido En el estadio Carlos V De Villa Jauregui Defensores de Cambaceres Se lleva un meritorio empate Para Ensenada